Rodrigo Tamarizón, Beatriz Invitada, Gaby Viciendo de Cuba, Música Maestro, ¡vamos! ¡Cube! Vivir con el sur Volar La, la, la La, la, la ¡Aquí está, la, la y rojo! ¡Dice que! Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar Chicos, bienvenidos a La Pinta Bueno, Rodrigo y Sol Beatriz Hoy los vi bailar, los vi conectados Realmente estuvieron muy, muy bien Muy limpios Y aquí la protagonista de esta noche fue Heidi Con esa voz Con esa voz estupenda que se me puso la piel de gallina Gracias Heidi por Endulzarnos así los oídos Felicitaciones, la verdad que Me gustó mucho, chicos Señores, el voto a Hernán es un 8 Señores, 32 puntos Excelente puntaje, va ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.